Así como este niño chapoteando en el agua, se sintieron los primeros artistas que tocaron con la punta de sus dedos, la de sus pinceles o su cincel, el mar Mediterráneo. A sus pies se rindieron artistas como Monet, Renoir, Sorolla o Picasso. Se enamoraron del color de sus puertos, sus desnudos, sus barcos o sus costas. No era para menos, pues en el siglo XX los baños de sol se pusieron de moda y el Mediterráneo se convirtió en el viento en popa del arte. Un nuevo aire que se refleja en esta exposición excepcional de más de 70 artistas que ahora se expone en la Fundación MAFRE en Madrid. Para descubrir los colores puros, una luz transparente, una cierta autenticidad en la gente, en los paisajes. Y ese entusiasmo es el que nosotros hemos querido recoger y transmitir en esta exposición. Es el Mediterráneo como cultura, costumbre o idea. Con todos sus matices, ya sea como fondo de una escena costumbrista o como el paraíso con el que soñaron todos estos autores, la mayoría procedentes de Francia y España.